Héctor ve una niña que se quita la cabeza, llega su esposa, Clara, él parece tranquilo, al ver otra vez, la niña no está. Por curiosidad, cruza la carretera y entra en el bosque. Él mira alrededor y encuentra un par de piernas y una cara vaga. Se emociona y se cae al suelo. Cuando él se levanta, la chica se apoya en la roca desnuda. Quiere ayudarla. Se motiva continuamente, si necesita actuar, hágalo. De repente, unas tijeras apuñalan a él, por miedo. Héctor corre del bosque de inmediato, se apoya en un gran árbol, por telescopio. Ve a uno extraño con unas tijeras, por tan miedo. Él pierde el rumbo. Héctor ve una casa extraña, no hay nadie. Tapa la herida por un vendaje, es como un laboratorio aquí, sale la voz del dueño. Un joven, Héctor dice que lo persigue uno de vendaje en la cabeza. Joven dice, según el monitor, está cerca, y que Héctor corre a la casa en la cima. En peligro, Héctor huye. El joven trae a Héctor a la casa. Es un laboratorio también. Le dice que mete en este dispositivo. Héctor no sabe si joven le ayuda o no. Pero, el hombre de vendaje aparece. Héctor tiene que subirse al dispositivo. El joven baja la tapa. Héctor se arrepiente. Pero es tarde. Él lucha en el agua. Al pensar que se ahoga, se levanta la tapa. Héctor se arrastra afuera. Se convierte en día afuera. Lo extraño es que joven no reconoce a Héctor. Resulta que es una máquina del tiempo. Héctor se regresa unas horas antes. Aparece otro Héctor. Se convierte en Héctor 2. Héctor 2 no acepta. Quiere ir a casa. El joven dice que la casa no es suya y que lo sucedido no se cambia. Héctor 1 vendrá aquí por la noche. Joven hará las cosas vuelvan a la normalidad pero será secreto. Él es empleado aquí. Por curiosidad de experimento, llega aquí cuando no hay nadie. Héctor 2 llamará a casa. Se asusta. Cuelga el celular al escuchar su voz. Héctor 2 recuerda que antes recibió una extraña llamada. La misma voz pero ahora cambia de posición. Al saberlo, el joven está enojado. Advierte que, si Héctor cambia la historia, no existirá de Héctor 2 en este mundo. Héctor 2 no aceptar este. Sale en silencio y ve a esa chica. El joven tiene razón. Historia no cambia. Pero tiene que despedir a Héctor 1. Un auto se choca con el suyo. Héctor 2 casi muere, pero solo resulta herido. Usa las vendas para envolver en la cabeza. Al envolver, entiende. Resulta que el de vendajes que lo persiguió antes era él. Chica escucha el grito y corre a salvar. Ella es valiente. No le importa apariencia de Héctor 2. Héctor 2 aprovecha robar las tijeras. Recoge la chaqueta y engaña a Chica al bosque. Piensa que se cambia la historia. Solo cuando Chica está a su destino, podría atraer a Héctor 1 aquí. Héctor 2 amenaza a la chica. Viendo a Héctor 1 con un telescopio, para recrear la escena. Pide a Chica que muestre su pose y expresión facial. Levanta la camisa y la consola Héctor. Dice a la chica se quite los pantalones. Ella lo hace. Héctor 2 ya no está histérico ni mira a Chica. Dice a tirar sus pantalones. La chica aprovecha la falta de atención de él. Lo patea y huye. Antes de salir, Héctor 2 tira los pantalones donde aparece. Los dos rondan abajo. La chica se desmaya. Héctor 2 la lleva a la roca. Y le quita la ropa suya. Él recuerda donde pone las cosas. Los pasos se acercan. Héctor 1 es otra versión de Héctor apareció. Héctor 2 se escapa. Y se mueve hacia Héctor 1. Y Héctor 1 igual Héctor 2. Solo mirando la belleza de Chica. Para dar miedo. Héctor 2 apuñala a Héctor 1 por tijeras. Héctor 1 se escapa y Héctor 2 le persigue. Pero olvida de que árbol se escondía antes. Solo recuerda la acción rara del vendaje. Héctor 2 lo imita. Lo hace muchas veces pero falla. Le toma un tiempo buscar a Héctor 1. Héctor 2 se sienta. Piensa que Héctor 1 corre al laboratorio y conoce a joven. Así que Héctor 1 ya no existe. Hay grito en el bosque. Héctor 2 busca a la chica. Pero se va. Descubre que la chica irrumpió en su casa. Se escucha música. Hay una mesa tirada. Héctor 2 explica a la chica. Pero ella no escucha. Él persigue el ruido. Ve un par de patas en el techo. Lo atrapa. Pero es demasiado fuerte. Se cae la persona. Mira hacia abajo y ve que es su esposa. Aunque le gustan las chicas. Aún ama mucho a su esposa. Héctor 2 se derrumba. Para que Clara vuelva a la vida. Así que busca al joven. Héctor quiere volver a tiempo. Pero él hay un problema. Falta batería. Héctor pregunta. El joven admita que lo hace. Ya no quiere hacer este experimento más. ¿Cómo sabías que yo querría volver a usar la máquina? Después el joven dice la verdad. No has aparecido en la cubeta. No has sido el primero. Antes Héctor 3 ya vino aquí. Pasó por lo que Héctor 2. Así que el joven sabe lo que está haciendo Héctor 2. Si Héctor 2 retrocede en el tiempo. Se convertirá en Héctor 3. El joven dice que en teoría es así. Héctor 2 ve la batería. Regresa entrando a la máquina. Cuando sale. Ve a el joven con expresión de desconcierto. Héctor 2 amenaza a el joven y dice que él es Héctor 3. Hay tres Héctor. Pide el joven le ayuda a quitar dos Héctor. Héctor 2 aparecerá en la máquina. Finges no saber nada. Héctor 2 te contará todo lo que pasa. Después otro Héctor se arrastra de la máquina. Cuando el joven consuela a Héctor 2. Héctor 3 se escabulla. Pero la puerta no se abre. Héctor 3 conduce auto rojo persiguiendo a Héctor 2. Sabe que Héctor 2 se para allí. La chica aparece. El auto blanco está frente. Héctor 3 choca contra ese auto para matar a Héctor 2. Pero golpea un bote de basura y el auto se cae. Al recuperarse ve un walkie-talkie. Le dijo al joven que falla. Lo que sucede. Ya sucedió. Cuando la chica ve a Héctor 3, grita fuerte. Es el mismo grito cuando Héctor 3 fue Héctor 2. La chica no sabe el rostro del hombre. Ayuda a Héctor 3 regresa a la casa de Héctor. Héctor 3 ve a Clara. Se asombra. La persona que falleció antes no fue su esposa sino la chica. La historia no cambia. Clara le dice. Un vendaje que la molesta. Héctor 3 sabe que es el actual Héctor 2. La otra versión viene aquí. Para proteger a Clara. La deja en un lugar seguro. Luego sube arriba. La chica hace una señal de alguien abajo. Héctor 3 tira la mesa. Miente a la chica que el de vendaje quiere verla. Engaña a la chica a cortar el pelo como Clara. Héctor 3 baja. ¿Qué va a pasar? Héctor 3 lo sabe bien. Está junto a Clara para mirar el cielo nocturno. Detrás hay un grito horrible. Cuando está tranquilo, Héctor 2 se aleja. Todo termina aquí. Es un poco caótica y confusa. Entendemos así. En la tridimensión tiene un Héctor. El joven usa la máquina del tiempo. Los tres Héctor retroceden en el tiempo. Y cada historia pasa en las tres dimensiones. Al final todos son Héctor 3 en cada una de sus dimensiones. No importa la dimensión. La chica es perjudicada por Héctor 3. La película termina aquí.